Bueno y justamente como se ha visto en los últimos días casi cualquier persona se puede acercar a Andrés Manuel López Obrador y hoy no fue la excepción, ya lo veíamos en este trayecto, decenas de personas en particular, adultos mayores pero también niños llegaron este jueves hasta la casa de transición de la colonia Roma a pedirle de todo. Carmen Jaimes estuvo ahí. Los primeros en acercarse a López Obrador son reporteros que le preguntaron hoy sobre la sanción a Morena por parte del INE o por el tema de las refinerías. Yo creo que se va a ir al tribunal porque no tiene fundamento. ¿No manejaron nada? No, 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 para nada. Andrés, escucha, los niños estamos en la lucha. Madres de familia y sus hijos repitieron este coro hasta que lograron que él saliera a escuchar su petición de que no se cierre el turno vespertino de su escuela primaria. Andrés, escucha, los niños estamos en la lucha. Tenimos desesperados buscando su apoyo porque ayer nos hacen el atropello que a fin de curso quieren recabar 87 firmas de los papás de nuestra comunidad escolar, la cual ya no contamos, ya se terminó el ciclo escolar y vamos a regresar y nuestros niños no tienen escuela. Ya César les atendió y ya tiene todos los datos. Vamos a hacer nosotros la gestión. Dense una vueltecita mañana. ¡Es el futuro del país! ¡Abra cara! También llegó Génesis, una menor de 11 años nacida en Estados Unidos de padres mexicanos. Yo me imagino que él va a ser un buen presidente para México. Le estoy pidiendo un cambio por todos, para todo este país. En silla de ruedas, la señora Margarita Pérez, quien junto con su hija vino desde Chiapas de Corzo, Chiapas, para regalarle una guayabera y hacerle una petición. Vine a ver algún problemita que tengo si le puedo echar la mano. Porque quitaron mi casa por 5 mil pesos de 6 de ancho por 75 de largo. A pesar de tener un brazo enyesado, la señora Sandra Ramírez sostuvo un cartel en el que pide amnistía para su sobrino Alonso. Presuntamente acusado de un delito que no cometió. ¡Viva Obrador!